Este martes 24 se realizó el lanzamiento de la semana de vacunación en las Américas, en exteriores de la institución educativa María Auxiliadora, contando con la presencia de estudiantes quienes formaron parte de esta primera fase de vacunación a nivel de la región Puno, teniendo como prioridad a los estudiantes del quinto año de educación secundaria, según lo mencionó la coordinadora de las estrategias sanitarias de inmunizaciones, licenciada Miriam Villalta Galvez. Nuestro objetivo el día de hoy es vacunar a todas las niñas de quinto grado con la vacuna de Baphiloma, del BPH, contra el cáncer del cuello uterino. Y a la vez también vamos a vacunar a una persona adulta con DT adulto, que es contra la enfermedad del tétamo. En tanto, el director de la Red de Salud Puno recalcó que durante el proceso de duración de esta campaña se tiene trazado a vacunar a más de 5 mil niños a nivel regional, para lo cual recorrerán las viviendas individualmente. El objetivo de esta campaña y niños estamos hablando más de 5 mil niños, que son la brecha, es decir, el faltante de la campaña regular de vacunación. Se va a salir a vacunar a las casas, también las vacunas están a libre disposición para que la población acceda a los establecimientos de salud En todos nuestros distritos, empezando desde la zona sur, la actividad la tenemos que realizar en conjunto. También seguramente está por ahí la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, sus clínicas y hospitales en donde las hayan. Además, indicó que durante la semana pasada se registraron varios casos de sarampión, motivo por el cual se realizó el bloqueo de este virus en las zonas donde se presentó con mayor afluencia. La alarma que tenemos ahorita son los casos sospechosos de sarampión que se han reportado, si ustedes han tenido conocimiento las semanas anteriores. Felizmente, nuestros compañeros de trabajo ya han hecho el bloqueo necesario en los distritos donde se han presentado, o en las zonas donde se han presentado estos probables casos, y ya se ha determinado con las muestras que se han enviado a la ciudad de Lima, al Instituto Nacional de Salud, donde estas muestras han salido negativas. Por lo tanto, estamos hablando de un buen bloqueo y esperemos que esto continúe así para adelante.